Amor, tú tienes que saber que si no estás mi vida no tiene sentido Que estoy enamorado y que te quiero como nadie había querido No es fácil para mí decirlo corazón No pensé en quererte como lo hago Pero dime tú qué hacer con tus encantos Una sonrisa me basta y sobra, me doy cuenta que te amo Tu figura que me vuelve loco Tu cabello y tus hermosos labios Con todo esto ya puedo decir Ve que...